La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe emitió un comunicado este sábado, fecha inaugural de la Serie del Caribe Nº 62 en el Estadio Irán Birtham, detallando algunos cambios en las reglas del torneo para el 2020. Los siguientes ajustes fueron anunciados. En entradas extras, cada entrada empezará con un corredor en segunda base, como se ha empezado a hacer en algunos torneos internacionales y en ciertos niveles de béisbol organizado en Norteamérica. Al igual que en grandes ligas, se ha establecido un límite de visitas de los instructores y los dirigentes de los equipos para esta Serie del Caribe. El tope será de cinco por cada nueve entradas, más una en caso de un partido en extra innings. Para realizar una base por bolas intencional, no será necesario ejecutar los cuatro picheos fuera de la zona, o señalarle al árbitro el deseo de regalarle la base al bateador. En vez de elegir al mismo tiempo el equipo todos estrellas y el jugador más valioso del torneo, el primero será definido durante la fase semifinal por la prensa acreditada y anunciado durante el segundo partido de la semifinal. El jugador más valioso será electo durante la gran final y anunciado después de dicho partido. Pa' que te intereses con Raquel Infante.